Y como cada lunes vamos a darle la bienvenida al doctor Eduardo Peralta que siempre nos trae los mejores consejos y las recomendaciones para tener en cuenta para que nuestros animalitos tengan también una buena calidad de vida y sobre todo salud. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y usted? Buen inicio de semana. Estamos iniciando la semana, fresquito, hermoso. Esperemos que sigamos así. Tampoco queda tanto frío, ¿no? Claro, claro, así está lindo, así está bien. Ni más frío ni más calor, ahí está perfecto. Ojalá que se mantenga así al menos por toda la semana. Vamos a esperar eso, doctor. Tener lindo tiempo también, bueno, para aprovechar, por ejemplo, y llevar nuestras mascotas a vacunación. Importante tener en cuenta también en este sentido que nuestros animalitos también necesitan vacunas. Así es, bueno, ahora que se vienen los fríos, empiezan las temperaturas altas, bajas, altas, ¿no? Bajas. Y bueno, empiezan a haber casos de moquillo, que es una enfermedad vírica que les afecta a los cachorros y es generalmente mortal. Entonces, ante este caso, más bien cubrirnos y realizar la vacuna. Recordar que la vacuna arrancamos con la primera a los 45 días de edad y empezamos a repetir, a hacer el refuerzo cada 21 días. Estas son tres vacunas obligatorias que el cachorro necesita para generar la inmunidad adecuada para que pueda salir a la calle, a la vereda, a pasear, al parque, a la plaza. Porque muchas veces cometemos el error, sin estar vacunados, de llevarlo a pasear a la plaza y es donde contrae el virus que el virus se encuentra en el ambiente. Claro. Bien, es muy importante entonces en esta época tener en cuenta esta vacuna sobre todo para evitar el moquillo y bueno, esto que viene también con la época, las bajas temperaturas o las temperaturas que van bajando de a poco. Así es, Lu, y también bueno, recordar que la vacuna son cinco, es una quíntuple, son cinco enfermedades víricas en una y que aparte todos los años tenemos que hacer un refuerzo, no solamente cuando es cachorro el animal, sino todos los años. Las edades que son las que más necesitan la vacuna son cuando son cachorritos y cuando son ancianos. Pero si podemos hacer todo el año la vacuna y los refuerzos es lo ideal. He visto muchos casos esta semana de gastroenteritis, parvovirosis, hay mucho parovirus, a tener en cuenta que por ahí tienen una sola vacuna, muchos que no tienen vacuna y esto lo hacen por desinformación, en el caso de que no sabían que tenían que vacunarlo, cuándo vacunarlo o simplemente piensan a mi perrito no se va a enfermar, no le va a agarrar. La verdad que hay mucho, hay mucho en Santiago del Estero, mucho parvovirus en todos lugares, es un virus muy resistente, resiste hasta la bandina, así que es un virus que es muy difícil erradicarlo, entonces la única forma es con la vacunación. Bien, ¿y qué genera este virus, doctor, por ejemplo, en los animales? Disculpa, ¿cómo? ¿Qué genera este virus en los animales? ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, el parvovirus genera una gastroenteritis, que es una inflamación intestinal, porque ataca al virus en las vellosidades intestinales, en lo que el animal va a empezar a hacer una diarrea sanguinolenta y puede tener vómitos. Es algo muy parecido al moquillo y pueden conjuntarse las enfermedades, juntarse, aquí me están visitando ya. Ah, ahí está. Puede juntarse las enfermedades y atacar. El moquillo ataca, tiene tres fases. Tiene una fase digestiva, que puede juntarse con la del parvovirus, porque al bajar las defensas pueden entrar los dos virus a jugar el rol preponderante. Tiene una fase respiratoria y, por último, una fase nerviosa, que la fase nerviosa ya es mortal. Entonces, y justamente cuando baja las defensas, porque le puede haber agarrado el parvovirus, puede entrar el moquillo también y ahí estamos en un gran problema. Más complicados. Por eso cuando lo vemos con un signo de diarrea con sangre, de vómitos y a veces que le supuran los ojitos, que tiene moquitos, te dicen, eso puede ser que esté pulsando con un moquillo y también con la parvovirus y no lo podemos descartar. Entonces, para evitar todo esto, siempre, por favor, cuando adquirimos un cachorro, llevarlo al veterinario, consultarle qué son los cuidados que el veterinario necesita, el cachorrito necesita. El veterinario le va a informar todos los cuidados, qué vacuna le toca, cuándo hacer la vacuna, por qué hacer, si lo podemos bañar, si no lo podemos bañar, si lo podemos sacar a pasear. Eso es muy importante porque muchos no saben y entonces cometen el error de, primer día, comprarle lo primero que les gusta. Yo entiendo porque es hermoso, comprarle la correa y el collar y sacarlo a pasear. Pero no, no pueden salir el cachorrito, la mascota, sin antes tener las vacunitas. Claro. Porque en el ambiente están todos, incluso tengo clientes que, obviamente, por desconocimiento, lo primero que hacen cuando están en el mostrador, después, para apagarme, lo bajan al suelo al animal. No, ahí se me va a asustar porque le pego un grito. No, no lo bajes. Y ahí nomás lo levanto rápido, no sabe qué pasa, visto. Claro. Lo que pasa es que, bueno, en la veterinaria también entran muchos perritos enfermos. Por más que nosotros desinfectemos, limpiemos todo, siempre pueden quedar el virus dando vuelta. Entonces, es muy importante no tenerlos en la superficie, en los suelos, en los pisos, que la gente viene caminando con las zapatillas, donde el virus se puede adherir al suelo de los zapatillas, de los zapatos, y puede contaminar el piso. Así que es muy importante tener en cuenta esto. Bien, el tema de la vacunación, doctor, también es fundamental en los primeros meses de vida de los animales. Es cuando hay que estar más atento, el tema de la cantidad de días, no pasarse. Después, bueno, ya es con un periodo más prolongado, pero al principio, cuando son cachojitos, es importante cumplir también, en este sentido, con el calendario. Exactamente, es muy importante cumplir con los días de la revacunación y con los días de cuando empezamos la vacuna. ¿Por qué empezamos a los 45 días? Porque en estos días, el cachorro empieza a bajar los anticuerpos calostrales, que la mamá le pasa por leche, porque ellos están protegidos con la leche de la mamá. Si la mamá ha tenido vacunas, obviamente, o si ha tenido alguna vez el paro de virus, le va a pasar estos anticuerpos por la leche al cachorro. Pero, ¿qué pasa? Los 45 días de vida del cachorrito ya empiezan a disminuir los anticuerpos de la mamá, y es donde puede adquirir el virus. Entonces, en esa etapa es donde tenemos que colocar la vacuna para generar una inmunidad adecuada en el cachorro para que no contraiga el virus. El virus ni del mochichum, ni de la hepatitis, ni del parvovirus. Entonces, es ahí fundamental. ¿Por qué hay que hacer los refuerzos cada 21 días? Porque en esos, cada 21 días empieza a bajar la cachorra de inmunidad. Es donde ponemos la vacuna para que siga subiendo y tenga la suficiente inmunidad para que el cachorro pueda estar protegido y lo podamos sacar a pasear tranquilos. Otra cosita que quería aclarar es que la vacuna es solamente cuando el animal está sano. No lo podemos poner la vacuna cuando el animal ya presenta síntomas con diarrea, con vómitos, porque muchas personas están equivocadas. Vienen y dicen, quiero lo traigo, que le ponga la vacuna porque está enfermo. No, la vacuna se le coloca antes. Es una forma de prevención. Claro, si no se va a complicar más la situación. Exactamente, nosotros podemos enfermarlo más al animal sin colocándole la vacuna. Por eso siempre es lo que hay que controlar al animalito, que esté sano, que esté jugando, que esté comiendo, que no esté decaído. Es todas las preguntas que se hacen siempre cuando viene un cachorrito a la mesa de vacunación. Entonces, mucha gente piensa que colocándole la vacuna se va a salvar. No, la vacuna se coloca antes de que esté enfermo. En ese momento ya cuando está enfermo, está presentando síntomas, hay que hacer un tratamiento, hay que empezar a tener otros cuidados con el animal para ver si se los puede sacar adelante, que es cuando la gente por ahí se bajonea mucho, porque muchos piensan que del parvovirus no se salvan los animales. Sí, se salvan, muchos animales se salvan del parvovirus. Pero bueno, esto también es un poco de dedicación, un poco de que el animal tenga un poquito de inmunidad que haya pasado la mamá para poder ayudarlo a combatir el virus. Bien, estamos hablando de la vacunación solamente de perros, o también es importante la vacunación en los gatos, en este sentido, ¿cómo se da? ¿Estos virus también los afectan? Exactamente, bueno, los gatos son virus diferentes que los de perros, son otros virus, ellos no se pueden pasar los virus, o sea, el gato no puede tener un parvovirus de perro, ni el perro tener una reina tracheitis del gato, ¿me entiendes? Entonces, eso es algo que, o la leucemia felina, no le podemos pasar al perro. Entonces, los gatitos tienen otras enfermedades virales que son de los cachorros, que son tres, y se le coloca una triple felina, y también es de la misma forma, a los 60 días, en vez de los 45 días, a los 60 días empezamos a vacunar a los gatitos, son tres dosis también, y bueno, también anualmente tenemos que revacunarlos. Los gatos también se enferman viralmente, los gatos son un poquito más resistentes, y por ahí no nos damos cuenta que el gatito está enfermo, porque los gatitos son mucho más independientes, o por ahí se pierden o se van. Entonces, no tenemos tantas consultas de gatitos, o de vacunas de gatitos. Y también que en la población de Santiago del Estero hay muchos más perros que gatitos, digamos. Pero bueno, es importante que si tenemos un gato, un gatito, y no lo hemos vacunado, que lo traigamos al veterinario, que preguntemos, porque también están las vacunas de gatos, y es muy importante que las tengan. Muy bien, doctor. Como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que tenga una buena semana. Convertimos ahí las palabras del doctor Eduardo Peralta, bueno, que nos acercaba, como siempre, recomendaciones, información importante para poder tener nuestros animalitos con buena salud. La vacunación, importantísima, sobre todo en nuestros perritos. Pero también a prestar atención a los gatitos, que también podemos evitar distinto tipo de enfermedades, si, por supuesto, están vacunados.